Las protestas ante la delegación de gobierno dejan 35 heridos, todos leves. Esta vez los mosos no miraron para otro lado y defendieron la sede de la delegación de gobierno. Miles de personas se agolparon ante ella tras el envío a prisión de la cúpula independentista, y aunque hubo enfrentamientos ninguna persona resultó herida grave. El Sistema de Emergencias Médicas, SEM, ha atendido la pasada noche a un total de 35 personas, dos de ellas por lesiones de carácter menos grave, tras los incidentes registrados entre manifestantes y mosos de escuadra en la protesta frente a la delegación del gobierno por el encarcelamiento de líderes del proceso. Según ha informado hoy el SEM en un comunicado, de los 35 heridos, la mayoría de carácter leve, 15 debieron ser trasladados a diversos centros sanitarios. Dos de los heridos han resultado con lesiones de diversa consideración menos graves, como han indicado las mismas fuentes. Algunos de los heridos tenían hematomas en las piernas como efecto de golpes de porra y uno presentaba un corte en el rostro. En medio de momentos de tensión y empujones, algunos agentes de los mosos de escuadra utilizaron anoche sus porras para evitar que los concentrados rebasaran el cordón de seguridad que se estableció en las calles adyacentes a la delegación del gobierno, situada en la confluencia entre las calles Mallorca y Brook. Miles de personas se concentraron ante la delegación del gobierno, acordonada por los mosos de escuadra, que incluso dispararon salvas y mostraron lanzadoras de proyectiles de precisión para tratar de dispersar a los concentrados que trataban de desbordar el perímetro policial. Las protestas, que se convocaron en Barcelona y en las otras tres capitales catalanas, se extendió a otras ciudades y también a algunas carreteras, como la C-17 y la N-2, donde varias docenas de personas cerraron la frontera en Puigcerda con Francia, convocadas por los años la signora final de surre Councillorerva, yhogики, a la C-17. Tenergiando la solicitud sobre las acampas. Gracias por ver el video